Estamos en el punto en donde hoy nosotros traemos una web para cada director de proyectos de extensión o actividad de extensión de la facultad, para entregársela, mostrarle cómo se usa y pedirle que la use. Para trabajar con los extensionistas de la facultad, en la jornada de hoy, con los blogs institucionales de la Secretaría, con los blogs individuales de cada uno de los proyectos, con algunos problemas e inconvenientes que pudieran haber surgido en cada uno de los proyectos, e interactuar básicamente con el grupo de gente que está en la extensión y los alumnos para planear el 2014. Lo que hemos discutido es la importancia de darle visibilidad a la actividad de la extensión dentro de la facultad y la universidad, para lo cual hemos agregado una vuelta de tuerca en internet. Ya tenemos un blog institucional, pero ahora cada uno de los proyectos, su director está al comando de una página web propia, que es lo que llamamos el blog del proyecto. En la jornada de hoy se trabajó en cómo se administra este tipo de instrumentos, las cuestiones básicas de imágenes, texto, videos y artículos, y cada uno se llevó un tutorial básico para convencer la administración y poner en el aire el blog. Gracias.